¿Ustedes quieren que yo la mande al muere a Pilar? ¿A cambio de que ustedes me voten a mí? Sí, encima. No, no, no. Ustedes no entienden nada. Pará, ¿de qué hablas? No me interesa que me apoyen. En este colegio son todos caretas y no tienen los huevos suficientes para enfrentar a Pilar. Es una desagradicidad. Tenés razón. Porque gracias a ustedes me di cuenta que no me interesa representar a un grupo de desagrados. Gracias.